¡Megaconstrucciones ecuatorianas! ¡Megaconstrucciones ecuatorianas! El plan Renova ofrece beneficios para la compra de nuevos vehículos, electrodomésticos y motores fuera de borda en todo el país, a cambio de chatarrizar los antiguos que se convierten así en nuevos insumos para la fabricación de los productos de acero. La parte importante es que vemos en el gobierno que tiene esa visión estratégica al cambiar la matriz productiva, es un enfoque distinto, o sea, que no solo se produzca acá materia prima o se envíe materia prima fuera del país, que le demos un valor agregado a la producción. Creer en este país, creer en un desarrollo y apoyarnos con el gobierno. El enfoque innovador del sector privado, sumado al respaldo de las políticas públicas, es el camino hacia el cambio de la matriz productiva. Un cambio que consiste en especializar la industria ecuatoriana, utilizando tecnología de punta para fabricar productos elaborados, acabados. Productos que antes había que importar y que ahora se producen en el Ecuador. Con el cambio de la matriz productiva, las divisas ya no salen, sino que entran. La riqueza se mantiene en nuestro país y ayuda a generar más riqueza. Somos ecuatorianos enfocados a un nuevo esquema productivo que el gobierno ha planteado. Estamos alineándonos a esos esquemas productivos con tecnología, recursos, personal, inversión. Estamos hablando de una inversión bastante importante que es alrededor de los 120 misiones de dólares. Nosotros tenemos la confianza para poder invertir en este país. Con la especialización de la industria, no solo crece la economía, sino que además se genera una gran cantidad de puestos de trabajo, de empleos de calidad con diferentes grados de capacitación. El cambio de la matriz productiva beneficia por tanto al país y a los ciudadanos. Es un objetivo común para el crecimiento firme y sostenible del Ecuador. Y la colaboración entre la empresa privada y el Estado es el motor necesario para alcanzarlo.